¡Ocho de la mañana con treinta y seis minutos! Y es el momento de las emprendedoras y emprendedores llamando al 227262232 porque ahora ZAMAP te pega una ayudadita en los magníficos. Es así. Emprendedor a emprendedor, promociona tu trabajo, tu emprendimiento con... ¡Te la compro! En Radioactiva, ZAMAP nos trae a los emprendedores más tela. Esto es... ¡Te la compro! 227262232 Vamos a levantar el teléfono y decir ¡aló! Hola, buen día. ¡Aló! Buenos días, Lucho y José Luis. Habla Tomás González. ¡No! Tomás González, ¡no! El mismo. Tomás González, ¡no! ¡No! Tomás González. Tomás González. ¡Chile lo va, en Chile! ¡Qué increíble! Tú eres tu emprendimiento propio. Mira, yo... Sí, pues yo partí hace poquito con un emprendimiento, por eso los llamaba, para contarles un poquito. Se llama RedFood.cl. ¿RedFood? De alimentos, RedFoods, con dos O. RedFood.cl. RedFoods.cl y partimos hace poquito, así que les quería hablar un poquito para que la gente, obviamente, nos conozca y nos cree. Somos productos súper saludables. Bueno, a RedFood.cl. A ver. Así es. Mira, nosotros comenzamos con la idea de hacer un mix de proteína animal y vegetal, ya, obviamente, enfocado en gente que sí consume carne, para que empiece a disminuir su consumo de carne. Y estamos elaborando tres productos ahora, que es la salchicha, la carne molida y la hamburguesa. Entonces, son productos súper saludables y que no tienen ningún tipo de sello. Eso, eso es lo importante. Lo que había leído yo, que RedFood, tu emprendimiento, no tiene sello, por tanto, no tiene tanta grasa ni sal, es súper saludable. Claro, son full proteína, no tienen casi nada de grasa, igual fue un gran desafío elaborar estos productos, porque para que fuesen ricos también y amigables en la cocina, ha sido difícil, pero obviamente estamos súper contentos con el resultado y ya nos encontramos en dos cadenas de supermercados, Totus y Jumbo, así que invitados todos también a que nos prueben y en la página web RedFoods.cl también nos pueden encontrar. Eso, RedFoods.cl. ¿Y en el Instagram? En el Instagram de RedFoods, se llama RedFoods.cl, todos juntos y hoy día tenemos un concurso, aprovechando que estamos con ustedes. Ah, bueno. Ya, para todos los que nos están escuchando, si es que suben hoy una historia y nos etiquetan y nos cuentan alguna receta original, va a ser seleccionada como la receta más original, obviamente, para poder ganarse un kit de productos. Así que todos invitados a que nos etiqueten en su historia y nos cuenten alguna receta con alguno de nuestros productos. Tomás se llama RedFoods, Red de Rojo, Food, Comida. Claro, R-E-F-O-O-D de Dedo y S. RedFoods, como Re-Comida, RedFoods. Claro, porque nosotros nos dedicamos como a repensar un poco este tema de los alimentos, a reformularlos y en el tiempo vamos a seguir creando más productos idealmente. Así que los invitamos también a concursar para que nos prueben, pues lo compartan con su familia, con sus amigos, son productos bien cercanos para todos, salchicha, carne molida y hamburguesa. Tomás, ¿y en este concurso el que gane se lleva medalla de oro? No, ya sé que después se da una voltereta, Tomás. No, no. Se lleva una hamburguesa de oro. Bueno, oye, a propósito, estamos hablando con el gran Tomás González, un ídolo del deporte nacional y sobre todo reciente. Entonces, estás ya inclinándote con tu emprendimiento y el deporte ya vamos en retirado, ¿no? Sí, ya de a poquito estoy dejando la alta competencia, estoy con mi escuela de gimnasio y mi emprendimiento a full. Ya. Así que con eso ya más concentrado, ya sí, de a poquito dejando el alto rendimiento, la verdad que es harto desgaste. Entonces, dedicándole más tiempo a mi escuela y obviamente a RedFoods. Así que nada, por eso estoy acá hablando con ustedes, para decir que les gusta nuestro emprendimiento y para que nos conozcan. Oye, Tomás, y sobre lo que te pregunta Lucho, ¿qué pasa por la mente de un deportista de alto rendimiento? Tantos años dándole tu viva, parejo, sacrificando tantas fechas, familias, relaciones. ¿Qué pasa ahora ya con esta calma? Es raro igual, porque siempre estuve, o sea, yo partí a los seis años y ahora tengo treinta y seis. He estado toda mi vida como con un estrés muy alto, entrenando todos los días con muchas competencias, con mucha acción. Y ahora estoy en un minuto que estoy tratando de disfrutar un poco más. Igual es raro, porque no estoy acostumbrado a tanta calma, por así decirlo. Pero igual se me vienen desafíos grandes con RedFoods y con mi escuela. Así que siempre buscando ahí algún objetivo como para poder mejorar. Es como un poco mi filosofía de vida, así que son como estas herramientas que te entrega el deporte. Y obviamente a través de RedFoods también calza mucho con todo este tema de vida saludable, que es bastante importante y que a todos nos afecta nuestra salud. Entonces, feliz, feliz de aportar a través ya desde otra área a todos los chilenos. Interesante porque además en Chile tenemos problemas de alimentación, problemas con los pesos, claro, la obesidad. Claro, todo el tema de las enfermedades crónicas que son un poco producto de no movernos, por así decir, y de no adoptar a vida saludable. Así que espero que la gente, obviamente poco a poco, empiece a tomar más conciencia, alimentarse saludable y hacer un poquito más de fiestas. Tremendo RedFoods. Entonces, que son salchichas, carne molida y hamburguesas. Así es, esos tres productos. Tremendo. Oye, Tomás, entonces definitivamente Santiago 20-23, los Juegos, no vas a estar participando. Probablemente no. Me lo estoy tomando igual con calma. Este periodo no podría asegurarlo, pero yo creo que no. Prefiero disfrutar el lugar de las galerías. Igual habría sido bonito despedirte, pero comprendemos que también ya ha estado mucho tiempo en la alta competencia también. Sí, son 30 años y creo que en lo personal logré todo. O sea, en los Juegos Panamericanos logré medalla de oro, de plata, de bronce, de los Juegos Olímpicos, de finales, cuatro finales mundiales, etc. Entonces, es mucho desgaste y ahora quiero disfrutar un poquito. Buena onda. Oye, Tomás, y ahora desde el lado del instructor, de llevar tú a los deportistas, ¿cómo te has visto? Muy cascarrabia, ¿te acordás de los que te llevaron a ti? Chuta, mira, con mi escuela vamos de a poquito. Estamos enfocados en la parte formativa, que sabemos que es súper importante, como les comentaba, todas las herramientas que te da el deporte como personas. Entonces, estamos enfocados en formar personas a través del deporte. Todavía es difícil, obviamente, desarrollar una carrera de alto rendimiento en Chile, pero estamos mejor que antes. O sea, cuando yo empecé, la verdad es que casi no había apoyo y se me hizo muy, muy difícil. Así que igual contento porque hoy en día hay un panorama más positivo y espero que siga mejorando, sobre todo con miras a los Panamericanos 20-23. Sí, pues de todas maneras, como tú lo dices, lo difícil que fue porque abriste camino. Hiciste un sendero, Tomás González, en el firmamento de los deportistas chilenos, de los grandes chilenos. Eres una estrella única. Entonces, en tu escuela, por ejemplo, ahora como instructor, ¿ves talento para desarrollar? Sí, sí, ¿sabéis qué siempre yo he dicho? Que hay mucho talento en Chile. Lo que pasa es que, claro, hay que trabajar muchísimo, tiene que haber un apoyo del Estado, todo un sistema que ayude a, entre comillas, fabricar deportistas de alto rendimiento. Entonces, talento en muchísimo. Niños, niñas, en mi escuela, en muchas escuelas, la verdad es que, bueno, gracias también a mi visibilidad en la gimnasia, se han abierto muchas escuelas desde los Juegos Olímpicos, de donde hasta ahora. Entonces, hay mucho, pero tiene que haber mayor apoyo como del Estado, por así decirlo, no depender de solo los gobiernos. Así que, nada, pues, llamaba que apoyen a los deportistas en general para estos Panamericanos 20-23. Red Food, entonces, el emprendimiento, comidas sin sellos de nuestro Tomás González. Por favor, Tomás, invitación a todos los amigos que están escuchando a que sigan tu emprendimiento y por consumirlo, de todas maneras. Claro, invitados a todos los que nos están escuchando hoy a seguirnos en Red Food CL, en Instagram y Red Food.cl en nuestra web. Estamos en dos cadenas, Totus y Jumbo, en Jumbo con las salchichas y en Totus con los tres productos. Ya estamos en regiones también a través de Totus. Así que los invito a probarnos, son productos saludables, sellos altos en proteínas y con casi nada de grasa. Así que estamos elaborando productos con lo mejor del mundo animal y vegetal. Y los invito a que lo prueben en Red Food.cl, invitados, hicimos todos. Red Food.cl y también en Instagram, entonces, arroba Red Food.cl. Tomás González, un gigante con nosotros. Tomás, 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 Tomás. Muchas gracias por estar con el verdadero gim... Antes, en la educación física, antes le decían la gimnasia, pero él sí que hizo gimnasia, tremendo, Tomás. Toda nuestra admiración, respeto y cariño para ti. Gracias, gracias por el tiempo que estén bien. Buen día. Gracias, Magnífico. A lo lujo. Tremendo lujo. Mira, esto es Samap. Esto es Te la compro. Los Magníficos de Radioactiva. El Escuadrón de la Felicidad.